Buenas tardes a todos, mi nombre es Adrián Vargas González, soy asesor en la materia de programación estructurada. La intención de esta videoconferencia es básicamente ir paso a paso con lo que se verá a lo largo de lo que es el curso. ¿Qué vamos a ver en esta materia? Básicamente los conceptos básicos, que serían el paradigma de programación estructurada, algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo. En cada uno de ellos la intención que se tiene es que vayamos revisando los conceptos e ir a aquellos que van ahora sí que repitiendo la materia o que eso es su primera ocasión, despejar todas aquellas dudas de tal manera que cuando lleguemos a lo que es programación básica, en donde veremos lo que es la estructura de un programa y veremos también las estructuras ya de control, selectivas y repetitivas, podemos o logremos hacer que cada uno de ustedes desarrollen lo que son los programas básicos, costando de estos precisamente que se mencionan aquí. Para comenzar voy a pasar lo que es la presentación. Básicamente en esta presentación, en el caso de ustedes, veremos lo siguiente. Como les mencioné, vamos a ver las definiciones, qué ventajas, algoritmos y programas y conceptos de algoritmos como parte de este primer día. De manera posterior les voy a dar presentaciones las cuales las van a poder consultar directamente en los recursos, en lo que es el área de programación estructurada, para que ustedes puedan repasar ya sea la videoconferencia o lo que son estas presentaciones y puedan reducir precisamente las dudas que puedan tener. Si tienen alguna duda, pues estaré al pendiente precisamente para irlas resolviendo. Empecemos entonces con lo que son las definiciones. Básicamente la programación estructurada es un paradigma de programación, en el cual se estructura un programa mediante el uso de control de tres, básicamente tres estructuras. Primero, la de secuencia, la cual nomás es una sucesión simple de dos o más operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es lo siguiente. Permítanme un tantito para anotarles y se puedan dar una idea de lo que estoy hablando. Cuando tenemos un programa estructurado, una secuencia es cuando ustedes empiezan a escribir una línea, luego sigue otra y tienen una secuencia de datos, hasta que el programa ejecute de manera lineal cada uno de los que son las secuencias. Para cuando se hace una selección, este sería el de secuencia. Para cuando hablemos de selección, básicamente es lo siguiente. Ustedes tienen, empiezan en su programa, uno, dos, tres, cuatro líneas, y después pueden tener identaciones, las cuales a su vez pueden tener una secuencia de pasos, por así decirlo, 4.1, 4.2, 4.3, y así de manera sucesiva. O en su defecto, después viene otra serie de datos que pueden seguir siendo, pero obedecen a una selección de una de las líneas que estamos mencionando arriba. En el caso de lo que son las repetitivas, lo que va a suceder es que tiene una secuencia de pasos, pero en ese momento ustedes podrán repetir, un ejemplo, llega aquí y se volverá a repetir la línea 4. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta línea se cumpla, o sea falta. Entonces, lo que es la programación estructurada está básicamente fundamentada en estos tres aspectos. Una vez que, ahora sí que definamos cuáles son las estructuras que vamos a manejar en nuestros programas, vamos a ir dando la pauta para poder, ahora sí, generar un programa. Esto es parte de lo que ustedes tienen que empezar a aprender. Lo que vamos a hacer ahorita, antes de empezar a ver todo esto, es empezar a ver lo que son las definiciones. Entonces, como les mencioné, la programación estructurada es un paradigma de programación que está basada básicamente en estos tres tipos de estructuras, que es la de secuencia, repetitivas y de selección. Conforme vayamos avanzando, ustedes vamos a ir viendo cada una de ellas. En la presentación, vamos a ver ahorita básicamente lo que les mencioné. Ahí viene cada una de las definiciones, dice la secuencia. Sucesión simple de dos o más operaciones, que es esta. Selección, bifurcación condicional de una o más operaciones, que es esta parte. Iteración, es repetición de una operación mientras se cumpla una condición. En esta línea, nosotros tenemos la condición y mientras se cumpla, va a seguir funcionando de manera iterativa. Entonces, esto serían básicamente las tres estructuras. Ahora, dice un programa estructurado está compuesto de segmentos los cuales pueden estar constituidos por una o pocas instrucciones o por una página o más de codificación. Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en lo que son cada una de las partes de la videoconferencia en su contenido. Veamos. Dice, una característica importante de lo que son los programas es que puede ser leído en secuencia y sin perder la continuidad de la tarea que cumple el programa. Básicamente, entonces, esto dice la facilidad de lectura. Tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin, esa secuencia. Y nosotros podremos utilizar estas tres tipos de estructuras para que podamos generar cualquier programa. Hay circunstancias especiales en las cuales la lógica de programación de un lenguaje nos va a permitir generar otro tipo de características. Pero, básicamente, ahorita no sería el tema de interés por revisar esa parte. Lo que nos interesa es, básicamente, que las definiciones quedan claras. De manera posterior, empezaremos a trabajar con otro tipo de conceptos. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene programar de esta manera? Básicamente es que, si ustedes revisaran cada uno de los programas, son fáciles de entender. Básicamente, ustedes pueden ir detectando sin mucho esfuerzo. Ahora sí que las pruebas que quieran hacerle o cuando se haga la depuración va a ser mucho más rápido. Los costos de mantenimiento también son bajos. Son programas simples y también son más rápidos de poderse ejecutar. ¿Qué genera? De que nuestros programadores puedan desarrollar una mayor productividad. Además, en el caso ya conforme ustedes vayan adquiriendo experiencia, se va a facilitar la aplicación de otras técnicas de programación. Además, que si cumplimos que todos los programas queden perfectamente documentados, básicamente que cualquier persona, cualquier programador que genere esta información, va a poder corregir sus errores siempre y cuando queden bien documentados. ¿Esto qué significa? De que si ustedes desarrollaron lo que son los algoritmos, los diagramas de flujo y los pseudocódigos, cualquier persona que conozca la lógica de lo que es la programación estructural, podrá continuar precisamente esos programas. Vamos empezando por el tema principal. En este caso, pues más de algunos ha tenido la necesidad de resolver alguna situación de manera particular en su vida. La programación estructurada básicamente está enfocada o fundamentada a la resolución de problemas. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué tipo de problemas podemos precisamente generar que una computadora sea resuelto? Para esto, básicamente tenemos que tener en cuenta los siguientes conceptos. Primero, la definición o análisis del problema. Diseñar lo que es el algoritmo y básicamente de manera posterior poder transformar ese algoritmo a un programa. El cuarto paso sería ejecutarlo, validarlo y poder generar que el programa funcione con la intención que fue creado. Hay muchos programas que muchas de las veces cuando los crean funcionan, pero generan errores. Que todo eso el programador tiene que anticiparse para que el usuario evite precisamente, ahora sí que poner datos que sean erróneos y que permitan o generen errores de manera, ahora sí que, intencional por el usuario y en lo cual nos pueda generar un error. Ok, vamos viendo. Ustedes más de alguno, pues ahora sí que conocen lo que es una receta de cocina. Básicamente las recetas de cocina tienen ciertas características. Para poderlo ejecutar, ¿qué necesitamos? Primero, para la receta de cocina. ¿Qué se necesita? Serían lo que son los ingredientes. Eso sería nuestra entrada. De manera posterior, el segundo, es nuestro proceso. En este caso, nuestra receta a desarrollar, ¿no? Sería nuestro proceso. ¿Por qué es nuestro proceso? Porque básicamente en la receta mencionamos qué es lo que tenemos que hacer con cada uno de los ingredientes, cómo se van a mezclar, cómo se va a cocinar, y básicamente nos va a dar la idea y la pauta de qué generaríamos. Y tercero y último, sería nuestro producto final. Esto sería como quien dice nuestra salida. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Veamos un ejemplo. Pensemos en un pastel. ¿Sí? Primero, ¿qué ingredientes ocupamos para hacer un pastel? Voy a mencionar básicamente, ahora sí que ingredientes generales. No voy a especificar cantidades, porque la intención básicamente no sería preparar ahorita el pastel. Pero sí se tendría ya como antecedente ver qué ingredientes se requieren para poderlos ir desarrollando. Es decir, ocupamos leche, huevos, mantequilla, lo que es harina, royal, azúcar, sal, entre otro tipo de, a lo mejor que algún otro tipo de ingrediente que se me esté pasando, sobre todo para los que saben de cocina. Este es un mero ejemplo para poder hacer un análisis ya descriptivo acorde a las características. Cada uno de estos elementos debe de tener una cantidad específica. ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos todos los ingredientes, pasamos al proceso. Es decir, a lo que es la receta. ¿Sí? La receta nos va a decir paso a paso qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y por último, en este caso la salida, va a ser nuestro pastel ya cocinado. Si observamos en la misma presentación, se van a poder dar cuenta que nos menciona ciertas características. Primero, dice que las características fundamentales de un algoritmo es que debe ser preciso. Y el orden de realización de cada paso, pues nos debe de llevar, o sea, todos estos ingredientes, una vez que generemos el proceso, nos va a llevar a poder lograr el objetivo. En este caso, nuestro objetivo es nuestro pastel. Entonces, por tanto, tenemos que tener bien definido en la receta cada uno de los pasos. ¿Sí? En algunas ocasiones hay problemas, sobre todo matemáticos, que alguien los puede resolver de una manera, o inclusive hasta las mismas recetas de cocina pueden cambiar. ¿Sí? Lo único que se sigue es el orden, pero al final de cuentas el resultado puede ser el mismo. Habrá quienes pueden hacer ahora sí que mezclas de estos componentes en un paso, cuando en otras recetas podrán ser mezclas por separado. Al final de cuentas lo que se quiere obtener es el pastel en este problema. ¿Sí? Ahora, dice que el un algoritmo debe ser finito. ¿De qué estamos hablando con la palabra finito? Es de que deben ser un número finito de pasos. Es decir, que deben ser contabilizados. Vamos a empezar en el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, de manera sucesiva, hasta que logremos poder, precisamente, lograr nuestra salida. Y en este caso sería la resolución de nuestro problema. Entonces, básicamente las tres partes principales de un algoritmo son la entrada, lo que es la receta, que es en este caso nuestro proceso, y finalmente lo que es nuestra salida, que sería, para este problema, el pastel. ¿Sí? ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta? Tienen tres, algunas. Sí. ¿Alguno de las personas que tiene alguna duda respecto a lo que expliqué ahorita respecto al término de algoritmo? Es importante, en el caso de estas características, que todo, claro. Hay una palabra que aquí, bueno, no lo mostré, lo van a ver en los documentos que están en la sección de recursos, en la cual menciona que no debe haber ambigüedad. En el caso de la receta de cualquiera, ahora sí, de alimentos, muchas de las veces hay conceptos que son ambiguos. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, vamos a manejar que se le va a poner sal. Y muchas de las recetas, a lo mejor hasta con las mamás o las abuelitas, cuando preparaban, le preguntaban, oye, ¿cuánto le pongo de sal a la receta? Y que era lo clásico que decían, póngale una pizca de sal. Teóricamente, en este tipo de situaciones, el decir una pizca es algo ambiguo porque no tenemos una cantidad específica. Pero, si pusiéramos .1 gramo, estamos dando un valor concreto. Entonces, en el caso de este valor, si lo ponemos como pizca, básicamente no es un concepto que una computadora pueda entenderlo. Entonces, cualquier persona, cuando esté haciendo este tipo de detalles o resolución, hay muchos algoritmos para resolver, ahora sí que hasta en casa. Por así decirlo, cuando cambian una llanta, cuando se bañan, cuando, no sé, reparan algún equipo, tienen una secuencia de pasos que los va a llevar a la resolución. Conforme vayan avanzando, se van a dar cuenta de que no todos los programas precisamente son, o tienen las características de poder ser computables o programables en una computadora. ¿Por qué razón? Porque quedan muchos conceptos ambiguos. Entonces, básicamente las características que debemos rescatar, que son las más importantes, serían las siguientes. Déjenme borrar tantito para poderles explicarles, ahora sí que, o rescatando los conceptos que acabo de mencionar. Entonces, ¿cuáles son las características de un algoritmo? ¿Qué sería? ¿Qué sea finito? ¿Qué sea ordenado? ¿Qué sea preciso? ¿Sí? ¿Qué no sea ambiguo? ¿Sí? Finito, ordenado y preciso. ¿Sí? Bueno, también en algunos casos, o en algunas bibliografías, van a encontrar que sea claro, aunque esto también va muy ligado entre estos dos términos, ¿sí? Lo que es precisión y lo que es la claridad. Entonces, conforme ustedes vayan aprendiendo, cada esto de las características, se van a dar cuenta de que entre más sencillo sea una instrucción, para cualquier programa que se genere, será mucho más sencillo también poder generar un programa. ¿Sí? Si a ustedes se les ocurre poner dos o tres pasos, o más, en una sola línea, básicamente se van a dificultar ustedes el proceso al desarrollar el algoritmo. ¿Sí? Vamos a estar viendo ejemplos precisamente de eso para empezarlos a hacer lo más claro posible. ¿Sí? Entonces, hasta aquí de las características, ¿tienen alguna duda respecto a cada una de ellas? ¿O quedan claras cada una de ellas? ¿No? ¿No? Ok. Siguiendo la presentación, básicamente vamos a ver lo siguiente. Voy a cambiar de presentación para poder empezar a ver lo que son ya, básicamente lo que son los ejemplos. Bueno, aquí vienen ejemplos ya revueltos, tanto con diagramas de flujo, algoritmos, y lo que son pseudocódigos, pero los voy a ir despejando ahora sí que cada una de las dudas. ¿Sí? A ver, permítanme, tanto creo que me equivoqué de presentación, permítanme. Vamos a ver. Estando en Java nuevamente este semestre, la intención es que los siguientes semestres se ya va a cambiar probablemente a C++, ¿sí? Debido a que es un programa básicamente más enfocado a lo que es programaciones estructuradas. ¿Qué vamos a ver básicamente con esto? Es diseñar programas a partir de pseudocódigos de manera correcta, manejar variables, métodos. Antes de entrar a este tema, déjenme mostrarles precisamente un ejercicio, pero ya basado precisamente en elaboración de diagramas de flujo, perdón, de algoritmos. Como podrán ver, aquí básicamente vienen algunas cosas relacionadas a este documento, lo pueden consultar directamente en lo que es la sección de recursos, por si quieren abrirlo, ahí en lo que es la materia de programación estructurada. ¿Sí? Menciona lo siguiente. Dice, lo importante que hay que tener en cuenta para poder hacer un algoritmo es el nivel de detalle que se debe llegar. Veamos un ejemplo de la siguiente tabla a la cual describe un mismo ejemplo y vamos viendo el problema. Básicamente el problema que menciona ahí en la presentación es cómo se calcula el área de cualquier trapecio. Si se fijan, aquí tenemos tres ejemplos muy sencillos de cómo realizar un algoritmo. El primero es muy general en el cual menciona que obtengamos el valor de los lados y apliquemos la fórmula del área del trapecio. Básicamente esto es una solución para quien quiera que lo vea o de la forma que lo vea es una solución al problema que se está presentando. Ahora, el siguiente. Dice, algoritmo medianamente detallado. Bueno, ya si se fijan, dice, obtener el valor de la base mayor, obtener el valor de la base menor. Y el siguiente paso es aplicar la fórmula de cálcula del área del trapecio. Entonces, si se fijan, el cuarto paso sería mostrar el resultado. Aunado a esto, se supone que también es correcto este algoritmo. Lo único que sucede es que está más descrito que el anterior. Pero, habrá quienes todavía se pueden ir al algoritmo detallado. Entre mejor dejen detallado ese algoritmo, ustedes va a ser mucho más sencillo programarlo. Porque entre más general lo dejan, quedan muchas ambigüedades. Y acuérdense que ustedes están enseñándole a la computadora la información que quiere que obtenga del usuario. Él va a generar el proceso. Y finalmente les va a dar un resultado. Si ustedes lo dejan como el primero, ahí en ese lugar no se está especificando qué valores le vamos a dar. Dice valores de los lados. Pero si se fijan, ya en el otro ejemplo dice base mayor y base menor. Y en el caso del algoritmo detallado dice, obtener el valor de la base mayor. Obtener el valor de la base menor. Sumar la base más la base menor. Este es el resultado temporal. Y finalmente dice, dividir el resultado temporal entre dos. Y este es el resultado final. Y por consiguiente se muestra el resultado. Entonces, básicamente la sugerencia es de que ustedes se vayan principalmente a lo que son, al algoritmo detallado. ¿Por qué razón? Porque es mucho más sencillo poder programar algo detallado que algo muy general. ¿Sí? Imagínense si pusiera la receta del pastel. La receta del pastel sería un algoritmo detallado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque damos, primero tenemos la entrada, que son los ingredientes, luego tenemos toda la descripción paso a paso de lo que se quiere hacer y finalmente obtenemos la salida. En este caso sería el producto a cocinar. Si se fijan en este punto, básicamente viene bien desglosado paso por paso. ¿Sí? Entonces, veamos otro ejemplo de algoritmo. Bueno. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que un algoritmo sea computable? Ahí viene un ejemplo. que creo que a ustedes muchas de las ocasiones dicen, bueno, ¿cómo diferencio si es un algoritmo computable o cómo me doy cuenta que es un algoritmo básicamente general, pero no computable? Esto básicamente tenemos que quitar o tener algunas consideraciones. ¿Sí? Aquí, precisamente en este documento les menciona que el algoritmo puede ser contado o calculado, que era lo que les mencionaba. Cuando hacemos una receta de cocina, si mencionamos palabras como acitronar la cebolla, lo que es este pizca de sal, cosas de ese tipo, muchas de las veces es algo ambiguo para nosotros. Será conocido para las personas que trabajan en esos ámbitos. Pero en el caso, ahora sí, que si lo estamos trabajando y se dan cuenta, básicamente, esto es un poquito diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un ejemplo, en el área del trapecio, si se fijan, tenemos datos que pueden ser contados y calculados. ¿Sí? Y en el caso de la receta, el estar manejando esas palabras no nos dan una idea de una cantidad concreta al decir una pizca de sal o acitronar la cebolla. ¿Qué tanto es acitronar? Dejarla 5 minutos, 10 minutos, media hora, o cuando cambia, o cuando dicen, ah, que cambió de color, tiene que cambiar a un color blanco. ¿Sí? Entonces, por esa razón, es mucho más complicado en algunos casos poder definir lo que es un algoritmo no computable y pasarlo precisamente a la computadora. Por ejemplo, ahí viene, dice, ¿cuándo intervienen emociones y acciones humanas no espontáneas? Ahí pone el problema. Pedro se casará con María. Inciso A, Pedro va con María. Inciso B, Pedro ama María. Inciso C, María ama a Pedro. Y finalmente pone un signo de interrogación porque realmente intervienen emociones y acciones humanas no espontáneas. El siguiente, la subjetividad. ¿Lo que hace Marcela está bien o está mal? Para algunos casos, bueno, esto ahora sí que viene en las opciones, dice, Marcela tiene tres hijos. Marcela y sus hijos son pobres. Los hijos de Marcela tienen hambre. Marcela roba comida para alimentar a sus hijos. Si se fijan, aquí es muy subjetivo. Dada las circunstancias, para algunas personas estará mal si nos enfocamos directamente al problema. Está hablando de que Marcela pueda robar comida para alimentar a sus hijos. ¿Sí? En el caso anterior hablábamos de sentimientos en el cual Pedro se ama a María y María a Pedro o viceversa y en el cual se quieren casar. El tercer ejemplo dice, no es fácilmente representable. Muchas veces describir un problema es lo mismo describir su solución. Estos muchas de las veces son problemas que pueden o deben ser considerados como no computables. Por ejemplo, ¿cómo ir a un restaurante a cenar? Un humano puede llegar a correr 30 kilómetros por hora. ¿Cómo se condensa el agua? ¿Cómo se puede calcular el área de un triángulo al del que se conoce solo la longitud de uno de sus lados? Dice, en estos casos básicamente el problema mediante frases como, por ejemplo, salir de la casa, ir al restaurante, comer, pagar, pero no es la solución. De hecho, no hay solución la única en el ejemplo del restaurante. Por lo tanto, cada uno de ellos son ejemplos no computables. Ahora veamos ejemplos que son computables. Dice, el dinero que tengo es suficiente para ir a cenar en taxi, pagar y volver también en taxi. Si se fijan, vamos a describir paso a paso de lo que tendríamos que hacer para poder precisamente hacer o solucionar la situación o el problema. Primero, obtener la cantidad de dinero. Segundo, la cantidad de dinero es restarle el precio del taxi multiplicado por dos. Luego, la cantidad de dinero restarle a la cantidad de consumo en el restaurante y finalmente, si la cantidad de dinero es igual o mayor a cero, entonces sí, ya es suficiente. En caso contrario, pues no va a ser suficiente. ¿Sí? El siguiente problema. ¿Cuál es la rapidez instantánea a la mitad de la longitud de una pista de tres kilómetros de una persona que corre a 30 kilómetros por hora durante dos minutos? Inciso C, ¿cuál es la cantidad de agua que se encuentra en la condensación de vapor en una superficie metálica ferrosa a una temperatura ambiente de 30 grados Celsius durante una hora? y finalmente, ¿cómo se puede calcular la hipotenusa de cualquier triángulo o rectángulo? ¿Sí? Básicamente, aquí ya vienen algunos consejos que ustedes deben de considerar para poder precisamente definir si son computables o no. ¿Sí? ¿Cuáles son? Hay que tener en cuenta que la resolución a un problema lo debe tratar de resolver, no solo de describir. Aquí no hay, no debe haber emociones, acciones espontáneas y susceptibilidad humana. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas no vamos a llegar a ninguna solución. Y finalmente, el proceso debe ser como lo mencioné anteriormente, claro, finito, concreto y todas sus partes o pasos también lo van a hacer. ¿Sí? La mayoría de los procedimientos que generamos en un algoritmo son de orden matemático. ¿Sí? Cumple precisamente todas esas características que estoy mencionando. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta ahorita entre la diferencia de hacer un algoritmo computable y un no computable. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Si se fijan, básicamente, volvemos otra vez a lo que comenté desde el arranque. Hay tres cosas que deben de considerar. La entrada de información o salida. En este caso, también, bueno, esa entrada, el proceso y finalmente la salida de información. Una vez que tengamos todo eso, precisamente vamos a poder generar la solución de un problema. Y, pues, básicamente, una de las actividades que vienen marcadas dentro de lo que es la primera actividad, claro, después de lo que estamos ahorita mencionando de las videoconferencias, está el foro en el cual pregunta algunas cosas respecto a qué es un algoritmo y algunos detalles de cómo solucionar un problema. Creo que en gran parte se soluciona lo que acabo de mencionar de precisamente lo que es referenciado a ese foro. Pero el interés ahorita, básicamente, es de que ustedes conozcan más información respecto a cómo puedan dar solución a un problema. Ustedes, básicamente, este documento, nomás lo voy a poner ahorita para que ustedes lo visualicen, trae una serie de problemas. Estos problemas, básicamente, tienen dos opciones. Lo que es el algoritmo general, que sería la columna del medio y la columna de final, que en este caso que está a mi derecha, sería el algoritmo detallado. Entonces, en los cuales el problema viene en color amarillo y en el cual menciona el cálculo del área de un hexágono regular, lo que es detectar tres números, cuál es el mayor, cuál es el precio net y lo que se paga de IVA de un producto. Entonces, esos problemas ustedes los van a poder revisar y básicamente, en la primera actividad, que es lo que se les pide hacer un algoritmo, es que ustedes lo traten de describir de manera general, o de manera detallada, como ustedes decidan. Nomás hay que tener algunas consideraciones. Esos problemas ahorita es únicamente para que ustedes se vayan familiarizando en la resolución del problema. Lo que vamos a proceder de manera posterior es precisamente ya empezar a poder revisar lo que es el documento de los diagramas de flujo y en el cual vamos a pasar un algoritmo de ser algoritmo escrito únicamente a una representación gráfica. ¿Por qué? Porque eso básicamente nos va a permitir de manera posterior pasarlo a un pseudocódigo y ese pseudocódigo a un programa. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Vamos a pasar ahora sí al siguiente rubro que sería básicamente lo que son los diagramas de flujo. Básicamente la definición de un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo así de sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muchas de las veces ustedes hay personas que cuando trabajan se es más fácil familiarizar con diagramas que con textos escritos. Entonces los diagramas a veces nos facilitan más la representación precisamente de esos algoritmos para aquellas personas que no son gráficas pero que cada uno tiene su forma de hacer y la solución o lo que se pretende es llegar al mismo punto que es la solución de un problema. Entonces las personas que sean más sexuales pues básicamente hacen el proceso de paso por paso y en el caso de las personas que son más gráficas pues básicamente tenemos un diagrama de flujo para resolver. ambos casos nos van a llevar precisamente a generar un pseudocódigo pero antes de pasar a eso tenemos que repasar cada uno de los símbolos. Si se fijan bueno ahí viene una definición dentro de la presentación esta que viene más bien en un PDF que es elaboración de diagramas de flujo que también está en la parte de sección de recursos menciona lo siguiente dice los algoritmos son los pasos de J para resolver un problema en cambio dice las diagramas de flujo representan esquematización gráfica de un algoritmo también es importante decirles que en algunas bibliografías viene mencionado como flujo grama que también lo pueden encontrar hay muchos tipos de diagramas de flujo aquí es importante que en el caso de ustedes nos vamos a basar ahora sí que en los diagramas de flujo que son más comunes usar pero antes de pasar a ellos necesito hacerles ahora sí que estas hincapié estas reglas ¿por qué? porque básicamente son los errores que cometen de manera más continua les voy a poner un ejemplo como mencioné en el diagrama del algoritmo tiene un inicio y tiene un fin entonces básicamente cualquiera de los diagramas va a tener siempre un símbolo de inicio y va a tener un símbolo de fin en los cuales aquí va a haber una serie de símbolos que van a ir conectados ¿sí? ¿hasta qué punto? hasta que cuando empieza aquí el flujo y finalmente termine en su símbolo correspondiente que es el de fin ¿sí? si ustedes omiten algo de esto ya sea este el inicio sea el fin básicamente están incumpliendo una de las reglas básicas de generar un diagrama de flujo siguiente los diagramas de flujo normalmente se leen de izquierda a derecha menos más bien de izquierda a derecha ¿sí? cuando hagan ustedes uniones van a poder utilizar para lo que son uniones de los símbolos van a utilizar flechas las cuales van a tener que ser verticales ¿sí? o tendrán que ser horizontales ¿sí? pueden ir en este caso hacia arriba o hacia abajo según sea el caso ¿sí? es importante que estas nunca se les ocurra hacer diagonales así porque esto o sea de acuerdo a lo que es la regla esto es erróneo ¿sí? ¿por qué les comento esto? porque muchos de los diagramas cuando hacemos las evaluaciones este es uno de los principales errores que tienen ¿sí? otra de las reglas es que no deben dejar no deben dejar símbolos sin conectar porque me ha tocado también muchas de las ocasiones cuando estamos trabajando ustedes ponen un símbolo y al ratito pues se hacen cuenta se hacen de cuenta que sigue este patrón y de repente esto y luego al ratito ponen otro símbolo y hasta ahí lo dejan pero si se fijan no tienen un inicio ni un fin ni nada y únicamente ustedes dicen aquí ya quedó bien y eso es erróneo también ¿por qué? porque los símbolos no pueden quedar símbolos sin conectar ¿sí? entonces tengan cuidado con eso únicamente cuando se esté trabajando en una hoja ¿sí? hay símbolos que nos ayudan a poderlos conectar que son los círculos ¿sí? en el cual se le pone un número dentro de él a esto se le conoce como conector dentro de página ¿sí? cuando se nos acaba la página y nuestro diagrama tenga que seguir para eso hay otro conector que es como una especie de pentágono invertido y al cual también le ponemos una numeración y este se le conoce como conector fuera de página si este termina aquí con este con el conector fuera de página tendrá que comenzar en la siguiente con el mismo conector y darle continuidad básicamente al diagrama de flujo ¿sí? entonces estas serían las reglas principales que ustedes necesitan considerar para cuando hagan el diseño ¿sí? cualquiera de las cosas que no estén consideradas muchas de las veces son errores y básicamente pues va a repercutir precisamente cuando hagan la elaboración de sus diagramas ¿sí? preguntas de las reglas hasta aquí comentarle normalmente empieza de arriba hacia abajo eso se me pasó precisamente perdón de arriba hacia abajo el diagrama como les mencioné se lee aquí es precisamente se me pasó esa parte se lee de arriba hacia bajo ¿sí? gracias por la observación ¿sí? entonces se va a leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha ¿alguna otra pregunta más? ok pasamos a la presentación ok básicamente entonces si se fijan bueno ahí viene ya mencionando lo que me acaban de hacer la observación son las consideraciones que ustedes deben de tener si por alguna circunstancia omiten pues muchas de las veces va a generar una falla en nuestro diseño ¿sí? entonces vamos viendo ahorita antes de pasar precisamente a la este a lo que es ya los símbolos algunos conceptos que es importante que ustedes se los tomen en cuenta dice no puede haber elementos aislados todo tiene una entrada y una salida exceptuando el inicio y el fin todo debe estar conectado con algo a través de una línea en las entradas y las salidas se pueden agrupar los pasos pero eso bueno ya va a ser de acuerdo a la experiencia lo vamos a ir haciendo ahorita en esta sección pues básicamente es de que ustedes puedan utilizar los símbolos conforme vienen definidos los símbolos son básicamente cinco los básicos primero veamos el rectángulo el rectángulo básicamente dice que representa un proceso o paso en el algoritmo normalmente cada símbolo vamos a tener que escribir dentro el texto que deseamos representar una de las cosas que les ocurre mucho con esto de los símbolos como dicen es proceso pues básicamente dicen es proceso y metemos lo que sea siempre y cuando sean procesos matemáticos si hacemos el ejemplo del rectángulo básicamente vamos a tener las siguientes opciones si tenemos aquí estamos hablando básicamente de lo que son diagramas de flujo en símbolos si usamos lo que es el rectángulo nosotros tendríamos que escribir dentro de él básicamente lo que queremos representar podemos inicializar una variable ¿qué queremos decir con inicializar una variable? por así decirlo c es igual a cero esto es representar una o perdón inicializar una variable ¿sí? ¿cómo lo represento aquí adentro? normalmente siempre se pone lo que es la letra se pone una flecha apuntando hacia el lado izquierdo y se pone el valor ¿sí? en este caso si el valor es cero estamos diciendo que cero se va a guardar en c ¿sí? ¿para qué también nos va a servir lo que es este símbolo el de proceso? también se le conoce como un bueno el rectángulo entonces nos ayuda a inicializar un valor a una variable ¿sí? uno de los principales usos que se le da a este símbolo es realizar operaciones ¿cuáles son las operaciones? por ejemplo yo digo que a es igual a n1 más n2 ¿sí? n1 n2 y a son variables ¿sí? entonces yo para poder representar este valor o el de esta operación la tengo que representar de la siguiente manera a la flecha n1 más n2 lo que le estoy diciendo es que la suma de n1 más n2 lo guarde en la letra a ¿sí? entonces básicamente este sería el referente al rectángulo ¿sí? en la presentación si pasamos vamos a ver que sigue el símbolo de decisión o también se le conoce como rombo aquí vamos a tener que realizar una prueba lógica una valoración o una combinación o puede ser una combinación de valores básicamente se puede utilizar para diseñar decisiones y repeticiones ¿sí? normalmente dentro del rombo dentro del rombo vamos a tener que poner el valor que estemos comparando ¿sí? lo que son las comparaciones podemos poner una, dos, tres comparaciones las que requeramos de acuerdo a lo que estemos diseñando en un programa por ejemplo a es mayor que cero y en el caso de esta a mayor que cero la voy a poner aquí dentro a mayor que cero puede ser que le ponga a menor que cero entonces también puedo ponerle dentro a menor que cero a igual a cero ¿sí? todo este tipo de son este operadores los vamos a ver de manera posterior lo importante es que ustedes empiecen a identificar con cada uno de los símbolos ¿sí? como mencioné proceso es el rectángulo y básicamente es operaciones e inicializar variables segundo rombo decisión son comparaciones de valores ¿sí? podrán ser valores numéricos o podrán ser hasta una comparación entre variables por ejemplo n1 es mayor que n2 esa es una comparación entre variables ¿sí? entonces esos serían básicamente ahorita estos dos símbolos pasamos al siguiente el óvalo básicamente el óvalo está muy simple como ustedes lo mencioné básicamente todo diagrama de flujo comienza con un óvalo y termina con un óvalo pero es importante que al inicio y el fin hay que especificar precisamente el óvalo cuando sea de inicio le ponen inicio y cuando termine el diagrama le ponen fin ¿sí? entonces básicamente van a utilizar estos para inicializar el diagrama y poder terminar precisamente el diagrama ¿sí? pasamos al tercero perdón al cuarto ok veamos permítanme tantito déjenme bajarle vamos a tener un romboide ese romboide representa la introducción o entrada de valores ¿sí? y datos el nombre de la variable que se introducirá se pone en el centro del romboide entonces básicamente este romboide un ejemplo si ustedes lo ponen así este es un romboide esto es para entrada de datos y ustedes me van a preguntar ¿cómo que entrada de datos? básicamente un dato puede ser A un dato puede ser un nombre ¿sí? una calle o un valor que puedan ustedes requerir dentro de su de su programa para que puedan ingresarlo aquí y supongamos si yo quiero que ingresen la entrada de datos le voy a poner A si se llama nombre le van a poner nombre si se llama calle le van a poner calle y así sucesivamente pero esta es una entrada de datos ¿sí? el siguiente símbolo que es el de impresión este símbolo básicamente nos va a servir para la salida ¿sí? entonces si se fijan en la presentación representa la escritura o salida de valores normalmente se pone el valor que vamos a imprimir o salida pues más que nada salida ¿sí? si básicamente estamos haciendo un ejemplo el A es igual a N1 más N2 y yo quiero la salida que sea entonces aquí le voy a poner A ¿sí? entonces aquí básicamente sería la salida de datos entonces si se fijan de acuerdo a lo que vimos en el algoritmo ya tenemos la entrada la salida y ya vimos lo que fue el rectángulo y el rombo para lo que es el proceso de manera posterior pues ahora sí que vamos a ver ya un ejemplo más concreto ¿sí? pasando a la presentación no sé si tengan alguna duda respecto a los símbolos hasta este momento porque únicamente estamos viendo ahorita lo que son los símbolos ¿sí? entonces aquí ya viene un ejemplo ¿se acuerdan que les había mencionado de que lo que es la la programación estructurada tiene está basada en tres estructuras que es las de secuencia la de repetición o iteración o las selectivas entonces si se fijan aquí tenemos un ejemplo genérico esta es una estructura de secuencia donde el algoritmo es paso 1 paso 2 y paso 3 y si se fijan el diagrama está representado con inicio paso 1 operación 1 operación 2 operación 3 y tiene su fin ¿sí? ahora si nos pasamos a otro ejemplo un poquito más complejo veamos la siguiente manera dice la estructura de decisión sencilla ¿sí? o bifurcación como se le conoce responde a una condición lógica si se fijan en la estructura veamos el ejemplo aquí dice si la condición es cierta entonces va a generar una operación si es falso pues básicamente va a terminar lo que es la condición en cambio si tenemos una decisión simple con donde puede ser cierta y falsa veamos lo que ocurre tenemos primero el inicio la condición la operación 1 y la operación 2 ¿sí? y finalmente terminaría si se fijan bueno son de las estructuras principales que vamos a estar trabajando aquí ya vieron un ejemplo ya muy concreto en el cual la intención es que ustedes precisamente generen primero el algoritmo de manera paso a paso y después tengan la capacidad precisamente de generar el diagrama de flujo veamos un ejemplo sencillo aquí si se fijan viene el problema este problema menciona lo siguiente la operación porcentual del 5 a 10 es el 100% 5% 5 creció en 100% para llegar a 10 para calcular la operación porcentual se usa la fórmula a la división del valor actual entre el valor anterior se le resta 1 y ese resultado se le multiplica por 100 siendo válido solo si el valor anterior es diferente de 0 entonces se obtiene la siguiente resolución del problema primero el algoritmo pide el valor actual después pide el valor anterior después si se fijan viene dice dado que se debe hacer una división entre el valor anterior el valor anterior no debe ser 0 si se fijan hay una comparación desde el principio si dice si el valor anterior es 0 se debe mostrar que hay un error y terminar de otra manera es el valor anterior no es 0 entonces se debe dividir el valor actual entre el valor anterior y esto es el resultado y si se fijan finalmente concluiría si dice al resultado para que se le debe restar 1 y ese resultado al parcial 2 y al parcial 2 se le debe multiplicar por 100 y esto es el resultado se debe mostrar si se fijan bueno aquí en el diagrama ahorita una de las explicaciones que les di viene o se maneja la flecha no sé si le puedes por un momentito a mi claro si es importante que ustedes cuando tengan esto en los símbolos de proceso podrán usar la flecha o podrán usar el símbolo igual en algunas bibliografías mencionan mucho esta la flecha hacia el lado izquierdo ¿por qué? porque ustedes cuando programan dice los valores de la variable a y la variable b se van a guardar en c esto nos indica que se va a guardar aunque ya en algunas bibliografías nuevas se maneja también lo que es el símbolo b igual ya sé cómo a ustedes se les facilite pues lo van a poder utilizar sin ningún problema pero ahora sí que ya dependerá del uso o como se acostumbran ustedes al diseñar lo que son los diagramas de flujo ¿sí? ok continuando sí bueno aquí ya comentaron se le conoce como símbolo de asignación propiamente ¿sí? entonces siguiendo lo que es la presentación ustedes vamos a ver que ya vienen otros ejemplos un poquito ya más creo que complejos en el cual la intención es que ustedes empiezan a generar precisamente lo que son los diagramas ¿sí? si se fijan ahí ya viene la descripción paso a paso y las consideraciones que se deben de tomar hay algo que si se fijan dice que la base mayor la base debe ser mayor a cero y la altura debe ser mayor a cero el programador cuando genera todo este tipo de soluciones debe de considerar todo este tipo de detalles porque ¿qué sucede si un valor es a cero? ¿cuál sería nuestro resultado en este caso? supongamos que alguien le doy el valor de base le voy a borrar tantito aquí en el caso del programa del programa que estamos viendo ahí ustedes tienen una base ¿le puedes poner para que puedan ver los datos por favor? tienen una base tienen una altura y básicamente tienen lo que es el resultado ¿sí? hagamos una prueba ¿sí? de acuerdo a lo que es la fórmula el resultado es igual a base por altura sobre 2 ¿sí? entonces si vemos lo siguiente vamos haciendo un ejercicio supongamos si la base es igual a cero y la altura es igual a póngale que a 2 ¿cuál sería mi resultado? si le sustituyéramos siguiendo el proceso sería 2 por cero entre 12 ¿sí? entonces ¿el resultado cuánto sería? si lo hicieran en una calculadora básicamente 2 por cero es cero cero entre 2 ¿cuánto es? ¿cuánto sería el valor que les daría ese resultado si le ponen una calculadora? determinable sería indeterminado ¿no? ajá entonces esto esto de aquí es lo que viene programado en las calculadoras para que ustedes cuando tengan un error se pueda evitar ¿sí? ¿por qué? porque al final de cuentas hay quienes lo harán de manera intencional de algún dato erróneo con la finalidad de generar que el programa truene es lo que llaman a muchas de las veces se conoce en programación ¿sí? entonces ustedes como programadores deberán tener esta consideración y tener la precaución de considerar todo este tipo de detalles entre más detalles tengan cuando se manejen valores matemáticos su programa va a ser más seguro les pongo otro ejemplo ¿qué sucede si yo estos valores son de orden numérico le pongo un valor? básicamente también va a generar otro error ¿sí? ¿por qué? porque el sistema tiene que proteger de que entran o exclusivamente datos numéricos para generar las operaciones si le doy un valor de A y como no va a reconocer la computadora cuánto equivale en un valor numérico pues va a marcar un error ¿sí? ¿qué sucede si lo ponemos al revés? que la altura equivalga perdón la base no, en este caso bueno, no va a ser la cuestión de este caso ya me dije cualquier dato que pongamos en cero básicamente siempre nos va a dar el mismo problema ¿sí? entonces este tipo de consideraciones de acuerdo a la presentación que le estamos mencionando es por eso la razón de que se están incluyendo precisamente esas dos consideraciones que la base sea mayor a cero y la altura sea mayor a cero en todo caso si llega a ocurrir tenemos que marcar un error ¿sí? esto sería parte de los cuidados que deben de tener ustedes ¿sí? en cualquier programa que desarrollen ¿sí? aquí viene un ejemplo ya un poquito más complejo en el cual tenemos que determinar cuál es el mayor de tres números esto básicamente pues ustedes van a decir bueno si se fijan estos son programas muy sencillos en los cuales ya viene número uno número dos y finalmente vamos a estar haciendo comparaciones ¿sí? que creo que esto no creo que les cause ningún problema hasta el momento eso espero no sé si hay alguna duda hasta aquí ¿no? ok pasando a la a lo que son los siguientes ahora sí que símbolos vamos a ver ya un poquito de símbolos un poquito más complejos para lo que son ya problemas más complejos están tenemos dos lo que es el hexágono el cual va a representar una selección múltiple ¿en qué casos vamos a utilizar una selección múltiple por ejemplo cuando tengamos un menú puede ser una opción o que tengamos una variable que pueda obtener una serie de valores y en los cuales cada uno de esos valores puede representar un proceso ¿sí? el otro es el círculo el cual sirve para conectar elementos que ya lo mencioné dentro de una misma página y el pentágono que les mencioné que apunta hacia abajo sirve para conectar en páginas diferentes bueno ahí está otro pentágono en el cual aparece aquí que es el que está apuntando hacia el lado hacia la derecha es para expresar la modularidad en un programa en un diagrama perdón pero esto se supone que es cuando ya tengamos ya estructuras mucho más más complejas ¿sí? no hay límites de conexiones en el diagrama de flux no no hay límites lo único que deben de respetar es importante de que no haya cruces de líneas si va a haber un cruce de líneas se sugiere que se utilice un conector ¿sí? pero tampoco hay que abusar si se supone que si llevamos una secuencia de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha respetar esa secuencia y mientras no haya cruce de líneas no usen el conector a menos de que pueda darse un cruce de líneas se recomienda que se usen los conectores ¿sí? otra fileta bueno es como el caso que dice en Java así es sí es un para decisiones múltiples precisamente ¿sí? aquí inclusive bueno ya este en la parte más abajo ya viene un poquito más este complejo en los cuales ustedes van a poder representar las decisiones múltiples ya sea conforme vayamos viendo lo que son las estructuras ahora sí que selectivas podrán ser ahora sí que en Java lo que se le conoce como if-ers o switch-case pero eso lo veríamos más adelante ¿sí? si se fijan ahí únicamente está explicando lo que sería la estructura de las decisiones múltiples en esta parte ¿sí? y aquí ya vendría un ejemplo precisamente si tuviéramos un caso de un switch-case para los que conocen de programación así se representaría básicamente estos serían los ímbolos principales que vamos a estar utilizando precisamente en esta parte de diagramas de foco y algoritmos no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta ok en la parte de abajo ya vienen las estructuras de repeticiones normalmente si se fijan para ahora sí que la gente que conozca un poquito más de programación y las que apenas se están familiarizando las repeticiones son una serie de instrucciones que deseamos que nuestro programa efectúe muchas de las veces se utiliza para poder generar por así que contadores o alguna secuencia en la cual de manera particular debe de actuar esa parte del programa a estos básicamente se manejan tres que serían for while y do while en el algoritmo se representan de la siguiente manera si se muestra contador y en el diagrama de flujo si se fijan ya viene un poquito más complejo la estructura del contador ¿por qué? porque primero tienen que inicializar una variable con un valor en este caso en el ejemplo que está ahí equivale a 1 ese contador lo que estoy pretendiendo yo es que mientras sea menor o igual a 10 se imprima el valor se sume el valor y básicamente haga lo siguiente vamos viendo voy a poner inicio a ver para notarlo permítanme tantito para poder hacer una corrida manual como le llamamos y ustedes puedan ir reconociendo cuánto es el valor de cada uno ¿sí? 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 Siguiente ejemplo si le diéramos valores básicamente al diagrama si me puedes reemplazar un poquito si se fijan aquí nuestro contador tiene el valor de 1 ¿sí? lo voy a estar poniendo de color azul aunque bueno creo que no sea muy visible de generos y negro será mejor ¿sí? ¿cuánto vale si el contador cuando está dice 1 es menor o igual que 10 sigue diciendo la condición se cumple ¿por qué? porque 1 es menor o igual que 10 ¿cuánto es menor? entonces si se cumple ¿cuánto vale el contador? en este momento vale 1 entonces ¿qué sucede en este símbolo? contador vale 1 más 1 ¿cuánto vale el contador el contador se le admiere el valor de 2? pasa de aquí y llega otra vez a este punto ¿cuánto vale el contador ahora? ya le vale 1 ahora vale 2 ahora ¿quién imprime ahora? ya no va a imprimir 1 va a imprimir 2 ¿sí? ¿qué sucede aquí? ya el contador vale 2 más 1 entonces ¿cuánto va a imprimir aquí? va a imprimir ya 3 pasa otra vez y el contador ya no va a imprimir otra vez 2 ahora vale 3 ¿sí? así sucesivamente hasta que llegue hasta que es 10 ¿sí? bueno en este caso le voy a poner el 9 ¿sí? ¿por qué? porque 9 más 1 son 10 los contadores aquí 10 es menor o igual que 10 entonces se supone que ya no ¿por qué? porque al final de cuentas estamos considerando hasta el 10 la impresión ¿no? bueno en este caso debe haber completado el título ¿sí? ¿por qué? porque estamos considerando el igual si le hubiera puesto menor únicamente hasta cuánto le hubiera llegado el valor ¿me pueden contestar? si le hubiera puesto en vez de ponerle menor o igual que 10 le hubiera puesto más menor que 10 ¿hasta qué número debió haber contado el programa este? bueno básicamente debió haber llegado hasta el 10 pero aquí en este último va a imprimir hasta el 9 cuando le ponemos menor o igual que 10 va a imprimir hasta el 10 ¿sí? no sé si se dé claro ¿por qué? porque al final de cuentas cuando llega aquí 9 más 1 10 aquí tienen ustedes el valor 10 pasa aquí 10 es menor o igual que 10 ya no es menor son iguales entonces básicamente ¿qué dice? no se cumple la condición necesaria en cambio cuando le ponemos es igual 10 es menor o igual que 10 sí todavía ¿por qué? entonces me imprimen 10 y aquí ya dice 10 más 1 11 11 es menor o igual que 10 ya no yo sé en este momento se salga ¿sí? no sé si quedó claro respecto a lo que es el contador cuando manejaría a 9 y cuando manejaría a 10 ¿qué? entonces hasta aquí bueno pasando a la presentación ¿tienen alguna duda respecto a lo que son los lo que son los contadores o las iteraciones en este caso? ya después veremos le daremos un uso ya un poquito más complejo ¿por qué? porque al final de cuentas estos son ejemplos sencillos ¿sí? podemos generar a lo mejor series del 1 al 10 del 1 al 100 del 1 al 1000 en los cuales ustedes nos van a generar una serie de líneas que son estas para que el sistema nomás los esté repitiendo ¿sí? pues si pasamos a la presentación veamos básicamente si se fijan alguien ya ha explicado lo que mencionaba pero es importante que ustedes definan bien sus lo que son las condiciones porque si se equivocan sus condiciones pues básicamente van a tener un error ¿sí? ahora en el caso del while a diferencia del anterior que fue un for básicamente primero se hace la valoración de la condición y en caso de no cumplir es necesario es un poquito diferente la forma y la modalidad son muy semejantes en su estructura si se fijan pero primero muestra el contenido y después incrementa que es la diferencia que tenemos aquí ¿sí? en el caso del blue while primero evalúa la situación que es el que estamos viendo aquí primero genera todo lo que está dentro que sería bueno en esta parte que es el contador la inversión de contador más el contador más uno y después evalúa entonces ahí lo único que refiere entre cada una de ellas es la posición de la condición ¿sí? ahí bueno para los que me habían preguntado respecto a algunas dudas del círculo ahí si se fijan vienen más abajo los ejemplos de cómo utilizar los círculos ¿sí? ahí viene específicamente cómo se deben usar ¿sí? para que tengan cuidado precisamente cuando los estén trabajando si se fijan en esta sección probablemente pues este quien lo diseñó pues básicamente dijo no sabes que puede ocurrir un error y mejor puede haber un cruce y mejor lo aceptó puede ser un círculo de conexión antes de aquí pues básicamente si ustedes hubieran querido acotar más esto ponen el símbolo de error aquí y después unen el fin y ya los dos ambos símbolos de impresión juntan con un solo fin pero pues eso ya son como para que ustedes vayan aprendiendo precisamente relacionado a los a lo que son los diagramas ¿sí? ahí viene un ejemplo un poquito ya más complejo ¿sí? y pues básicamente esto sería lo referente a lo que son este conectores este es ya el ejemplo que viene más abajo son los conectores a lo que le llaman conectores por la de páginas que vuelvo a lo mismo ya lo había mencionado dentro de las indicaciones que se fijan ahí está un diagrama secuencial en el cual de manera posterior está un pentágono y en la página 2 vuelve a comenzar ese mismo pentágono apuntándose abajo para darle continuidad al mismo diagrama ¿sí? y si tuviéramos todavía un tercero que se fijan viene una continuación de números ¿sí? es importante que respeten la numeración porque muchas de las ocasiones se pueden perder ¿sí? esto ya cuando hablemos de modularidad se va a utilizar mucho cuando tengamos un diagrama pues por así que con muchas funciones con varios módulos para poder resolver un problema mucho más grande ¿sí? pero esto ya lo vamos a ver más adelante ¿sí? ¿alguna pregunta hasta este momento ya respecto a los diagramas? bueno básicamente ya lo siguiente sería diseñar algunos ejemplos que nos puedan servir precisamente de hacer el pase por aquí que de diagramas de flujo hacia otro código pero me gustaría reforzar precisamente esa parte ¿me dejes hacer esto? ¿por qué no? ¿no? aquí tengo una serie de ejercicios que esos prácticamente los podrán prácticamente revisar ya viene más a punto precisamente con las estructuras pero esto ya viene enfocado a lo que es Java ¿sí? a lo mejor ahorita si tienen el libro repasando como ahora sí como revisión para el 10 de mañana vamos a empezar precisamente con toda esta parte ¿sí? hablaríamos de lo que es la estructura del programa cómo poner los marcadores si se fijan qué es un tipo de variables ¿sí? las estructuras de control original los voy a poner ahí bueno los voy a dejar de todos para que puedan subir ¿sí? inclusive aquí viene una serie de ejemplos que bueno la intención es que ustedes si se fijan ya vienen los ejercicios con el diagrama de flujo y el pseudocódigo pero la intención es que ustedes se vayan familiarizando por si tienen dudas que precisamente lo vamos a ver el día de mañana pero la intención ahorita yo no quiero saturarlo precisamente ya el día de hoy entonces básicamente ya por recaso vimos lo que es lo que son diagramas de flujo algoritmos y lo que es la programación estructurada este ya el día de mañana sobre todo pues bueno trataremos de estar así que de manera más puntual para que ustedes puedan revisar la documentación que voy a dejar precisamente en esa área y ustedes puedan darse cuenta ok que todo estuvieron aquí hay que estar repitiendo la materia a lo mejor por segunda ocasión y en excepciones facilitarles el diseño de los programas que creo que es la principal parte mañana veríamos básicamente ejemplos de algoritmos y dejamos de poco nuevamente pero ya ejemplos que no vienen precisamente en la plataforma con que intenciones que se familiaricen más en el diseño de manera posterior lo que vamos a hacer es instalar el software que sería en este caso mesdip o en algunos casos quien decida estará de clic podrá hacerlo pero la intención básicamente sería de que se haga esa revisión mañana y el tercer día que sería precisamente el jueves podríamos ya pasar un día más de poco a todo el código y el día viernes o bueno entre el jueves y viernes veríamos precisamente ya lo que es la programación básica ¿sí? no sé si tengan podemos decir el XIX puedo utilizarlo sin ningún problema el XIX o NetBeans yo sugiero NetBeans porque todo lo que voy a estar dando de explicación va enfocado a NetBeans ¿sí? los ejercicios inclusive ya tengo ejercicios resueltos y ellos se los puse en la plataforma el curso pasado pero de todas formas la intención es de que retomemos esto porque muchos de los alumnos o la mayoría no hicieron caso a esa parte del porro que deje y la intención es precisamente retroalimentar y quitar las dudas que tengan en este momento de mi parte ya sería todo por el día de hoy no sé si tengan alguna duda más mi intención es precisamente acostar estas dudas para aquellos que tengan alguna duda les voy a pedir de favor que me manden un borreón a esta dirección no sé si me acuerdo me pongan dudas y el tema si ustedes tengan dudas si entonces voy a revisar de todas formas les digo el correo el día de hoy y mañana el transcurso antes de las seis para poder responder las dudas respecto a lo que vimos el día de hoy y ya de todas formas yo creo que arrancaríamos mañana empezando la videoconferencia precisamente la resolución de dudas si de mi parte ya sería todo así que desearle buenas noches y quiero sus órdenes para cualquier aclaración o duda respecto a los temas que vimos el día de hoy 18 y 7 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 19 y 8